¿Cuál es la discusión entre el Ramban y el Ibenesdra? Hay discusión entre el Ramban y el Ibenesdra ¿Cuándo pasó esta perashah de nosotros? Es una discusión realmente base en toda la Torah Nosotros sabemos que hay una regla en Muqdán de Muqar Bator La Torah no tiene orden La Torah puede pasar algo que pasó antes, la Torah lo trae después Y cada uno necesita saber El Ibenesdra opina que eso es cada caso, hay que estudiarlo donde pasó Cada parte de la Torah yo necesito estudiar según lógicas o pruebas En qué tiempo pasó Y yo necesito armar los tiempos El Ramban dice no Por lógica normal la Torah escribió las cosas en un orden que fueron pasando Hay casos que por un motivo especial Y yo veo por qué no está en el orden Entonces si yo veo algo, una perashah que no tengo ningún motivo especial Para decir que no está en el orden La lógica me dice que fue en el orden En esta perashah de Korach tienen esta discusión El Ibenesdra dice lo de Korach pasó mucho tiempo atrás Después de El Egel Cuando Moshe Rabbenu eligió a los Kohanim en vez de los Bejorot Salió esta guerra Porque le está sacando a los Kohanim y de ahí salió Korach preguntando ¿Quién dijo que Moshe Rabbenu es el que le corrió? El Ramban dice no El Ramban dice esto pasó en el orden que está Después de los Meraglim Que Moshe Rabbenu que les dijo a Israel Ustedes ya no entrarán en Israel Van a caer en el desierto Mueren todos en el desierto El pueblo estaba abajo En ese momento viene Alen y dice Moshe Rabbenu no es bueno ¿Quién dice que él manda? Esas cosas entran perfecto en ese momento Porque ya la gente estaba desanimada Están hablando en contra de Moshe Es muy buen momento para hablar en contra de Moshe Dice el Ramban ¿Quién tendría fuerza de hablar en contra de Moshe Rabbenu Después de recibir la Torah? Vieron que Boré Olam habló con ellos directo Moshe Rabbenu sube al chamay mi baja ¿Quién tiene la fuerza de hablar? Después de El Egel el castigo que recibió Moshe Rabbenu lo salvó Nadie tendría el valor de hablar Ahorita después de los Meraklim Que ya todos no querían mucho a Moshe Rabbenu Es muy fácil llegar a discutir con Moshe Rabbenu Ese es el camino del Ramban y la pregunta es ¿Qué va a contestar Yvonne sobre esa pregunta? ¿Cómo a Misael pueden después de matar a Torah Venir y discutir con Moshe Rabbenu Y decir que no tiene razón Tantos milagros que hizo Y la pregunta es lo mismo también después de los Meraklim Acaban de recibir un castigo muy grande Por hacer majloquit y por hablar la sonara Y un castigo fuerte No es un castigo fácil Eso no les alcanzó Y todavía vuelven ahorita otra vez A meterse con Moshe Rabbenu Entrar en un problema ¿Por qué? Y Moshe Rabbenu le dio tanto miedo Que él tuvo que pedir a Hashem Hashem por favor castígalo Es la única vez que Moshe Rabbenu lo pidió Moshe Rabbenu entendió Que esto puede llevar a un problema grande Entonces él tuvo que decir Castígalo rápido para que no contagie más Y la pregunta es ¿Por qué? ¿Qué lógica hay después de Moshe Rabbenu? ¿Cómo no tiene miedo Korach? ¿Cuál fue lo que lo movió a Moshe Rabbenu? Realmente Korach mismo no es difícil entender Porque en la Mishnah de Navotia dice Hay tres midot que una de ellas son kinah Sacan a la persona del mundo La persona con esa mida ya no piensa Actúa sin pensar Cuando una persona tiene envidia Actúa sin pensar Por eso vino Rashi inmediato y dice El motivo de que hizo Korach lo que hizo Él tuvo envidia en la presidencia del Itzafam Él pensó que necesitaba ser el presidente No fue el presidente Le dolió y por eso actuó de la manera cara Si es por envidia es lógico Es una naturaleza de la persona Cuando la persona entra a esa mida de envidia La envidia es ¿Por qué el otro tiene más que yo? Y entonces la persona tiene dos maneras de solucionarlo O el tener más Y si ese camino no lo tiene Sacarle al otro Si esa es esa mida Esa mida se come a la persona Puede hablar en contra de él Que sea como sea en cualquier momento Eso es perfecto Mi problema es ¿Cómo a Mishrael se contagian? Él está bien Él entiende el camino ¿Pero por qué a Mishrael se contagian? Después de recibir la Torah Viene Allen y dice Mishrael no tiene razón Lo que hay que hacer es Hacerle algo a él Pero no aceptar lo que él dice y seguir Y tanta gente Y Mishrael no tenía miedo Que contagie a todo el pueblo ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es el motivo de contagiarse de él? Ellos no tienen envidia Ellos no empezó por envidia Ellos no tienen nada de eso Él tiene la envidia Él tiene el problema Ellos no lo tienen Porque ellos se contagian detrás de él Y según eso cambian su camino De aquí sale Cuando la persona está muy fuerte en un camino Muy seguro en algo Lo hace de manera fuerte Y normalmente cuando quiere hacer un majloquet Ir en contra de alguien Es muy fácil ganar público Si la persona va duro Él tenía la envidia La envidia es un fuego Lo manejaba muy fuerte a Korach Esa envidia que lo tiene fuerte a Korach Y va haciendo una discusión Y un majloquet Muy fácil atraerse a todo A través de Israel David Amélech era un rey Que a Mishrael lo eligieron prácticamente a él En vez de a Shaul La gente lo valoraba mucho Él hizo guerras grandes Salvó a Mishrael Un rey bueno Construyó Hizo todo perfecto Llega su hijo Y decide hacer un golpe de estado Este hijo no hizo nada en su vida positivo No hay ninguna historia De algo grande que hizo a Shalom Nada Cero Viene a Mishrael y dicen Lo vamos a tomar a él como rey En vez de al padre ¿Cómo una persona elige como rey A un hijo del rey Que está haciéndole un golpe de estado? Eso ya demuestra que no es una persona correcta Una persona que va a encontrar a su padre Y todo el pueblo lo siguen a él Él entiendo Tiene una locura en la cabeza Pero ¿Por qué todo contagia? La naturaleza es Cuando viene alguien fuerte Con decisiones Con ideas Nunca ha comprobado nada Nunca demostró que él puede Nunca ha hecho nada Pero él viene a discutir Ir en contra de lo existente Demuestra un poquito de debilidad De lo existente Se lleva todo Y ese es el tema La persona se sigue con eso Nosotros necesitamos cuidarnos Cuando ver que hay algo Que ya existe Viene alguien Intenta cambiarlo No seguirse fácil Porque ahí sin ninguna lógica Sin nada Con un poquito de fuerza La persona logra Lo alenu caer Y así me da que nos salvarnos Y que venga el Mashiach pronto En grave y amén Amén Venerable Núcleo La persona logra Tiene un poquito de luz Gracias.